El domingo habrá elecciones presidenciales en Perú y la conservadora Keiko Fujimori es la candidata que encabeza las encuestas, aunque los expertos dicen que su popularidad no le alcanzará para evitar una segunda vuelta el 5 de junio. Detrás de Fujimori están la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, y el ultraderechista, Pedro Pablo Kuczynski. María Luisa Martínez nos cuenta cómo está el panorama previo a la jornada electoral. Anoche los principales candidatos a las elecciones presidenciales de Perú cerraron sus campañas electorales. Keiko Fujimori, quien encabeza cómodamente las encuestas, lo hizo simbólicamente a poca distancia de la prisión, donde su padre se encuentra cumpliendo una sentencia de 25 años. Lo que hace falta y lo que no hemos tenido en estos 5 años es liderazgo, es decisión política, es tener las ganas, para acabar con la delincuencia. Y créanme, queridos amigos, que tengo los pantalones bien puestos para acabar con la delincuencia. Al otro lado de la ciudad lo hizo Verónica Mendoza, la candidata del Frente Amplio de Izquierda. Ya no vamos a aceptar más viajas. Queremos que nuestros recursos sirvan al pueblo peruano. Y nosotros sí tenemos la dignidad, la valentía y la fuerza del pueblo para recuperar esos recursos. Los peruanos, todo parece indicar, elegirán entre dos mujeres jóvenes, una a la derecha y la otra a la izquierda. El tercer en juego es el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK. Él aparece en el medio exhibiendo su experiencia. ¡Que matar la corrupción, cabrón! Las leyes electorales ya no permiten la publicación de encuestas en el Perú, pero estas circulan por las redes. Los medios de prensa extranjeros se reunieron con los analistas electorales. Y habrá que ver, la verdad creo que son dos dinámicas que se enfrentan. La dinámica de la polarización, que beneficia a Mendoza, digamos, por un segundo puesto, ¿no? Y la dinámica de buscar el centro seguro, que es la de PPK. Lo único definitivo que las encuestadoras han dicho hoy a los corresponsales extranjeros es que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta. Para lo demás, habrá que esperar a este domingo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.